Mi nombre es Cristian Chávez y el audiovisual que inscribí se llama Mi Libertad. El proceso, yo diría que lo que más llevó tiempo, no costoso, pero lo que más llevó tiempo, fue la toma de fotografías, porque fue una mezcla entre stop motion y animación, y tiene de todo un poquito, pero lo que más llevó tiempo fue tomar todas las fotografías, porque no hay nada de video, todas fotografías. La obra se divide en dos partes. La primera parte, que es la más colorida, estuvo un poco más factible por conseguir los lugares y todo eso. La segunda parte, sí, que era más específica, fue la complicación más grande que tuve, pero al fin conseguí el lugar idóneo para poder darle el final a la obra. El cine guatemalteco, yo creo que ya hace algunos años que ha cobrado auge, ¿verdad? No lo podemos comparar con las primeras películas, pero gracias a festivales como este, el cine ha crecido y sí se ve la diferencia. Ya hay un par de películas ahí que se ven por otros lados que suenan. Y si hubiera una ley que apoyara estos derechos de los autores, creo que esa industria sería más respetada y sería mucho más grande. Hola amigos, mi nombre es Cristian Chávez y quiero invitarlos a que vean mi obra audiovisual llamada Mi Libertad, una obra muy bonita con la que nos podemos identificar todos en el Teatro de Liga día martes a las 6 de la tarde. Los espero.